a ver que hemos comprado hemos comprado unas luces que brillan se supone cuando está todo oscuro a verlas, a ver Claudia a ver, bueno, se nos ha ocurrido que lo que podemos hacer es ponernos esas luces en el cuerpo, apagar todas las luces y hacer un baile, cada uno que elija una canción y sería el primer concurso mundial de baile con luces florescentes a ver, ¿estáis preparadas? falta que venga mamá y cada uno te voy a decir de qué colores son esta es amarilla esta es rosa esta es azul vale, Alejandra tú participas también, ¿no? habrá que buscarte una canción que te guste ¿qué canción vas a querer? Alejandra uy, está enfada Alejandra ya verás que pronto se le pasa venga, Alejandra, el baby shark Claudia, ¿tú cuál vas a querer? una de Aitana una de Aitana pues yo voy a elegir una de Michael Jackson mamá, ¿tú cuál vas a elegir? no lo sé lo estoy pensando bueno, pues si no te la elijo yo venga, vamos a ir preparándonos vamos a bajar las persianas para que esté todo oscuro si no eso no brilla todo oscuro bueno, las luces no las ponemos con la luz encendida si no, no vemos y nos chocamos venga, vamos a ir eligiendo yo rosa me encanta, ese es mi favorito luego se queda azul bueno, primero hay que romper las luces para que brillen la primera va a ser Claudia la primera en bailar va a ser Claudia con una canción de Aitana venga, tienes que ir pensando dónde te vas a poner las luces venga, pues de cogiendo varios a ver, yo creo que habrá que poner pues, ¿cuántas hay? montón hay que dividirlas, que hay para todos mira, verde cómo mola yo ya sé lo que me voy a poner elige sabiamente ¡es la guía! ala, esa qué bonita mira, está verde ojo, cómo mola mira, las que están aquí estas son las que ya hemos roto para que brillen vamos a hacer unas cuantas y piensa con qué forma quieres ponerte ya la he pensado pero voy a tardar un montón porque es que me voy a poner la cara con una guía maldita chicos, no os preocupéis que haremos un resumen no vamos a esperar a que se ponga todas las luces a ver ahora, amorita hay que empezar a colocarlas vale anda, mira, se anima anda que se anima Alejandra ya Alejandra, vamos a ver qué forma que quieres ponerte ¡ay, qué bien! la vamos a pegar con papel celo ¿las quieres unir? no sí bueno, al final nos vamos a ir colocando ya todos las luces y a ver quién se hace las formas más chulas ¡mira! ¡ay, bien! esa brilla a ratos ¡mira! anda bueno, a ver, yo también voy a ir eligiendo las mías que luego me dejéis las más feas ¡ay, rosa! uy, que me ha tocado rosa, amarillo y a mí me ha tocado de todos los colores a mí me gustan las moradas ¿qué ni son estas? que ya brillan ¡es brilla de esta! venga, pues vamos a ir pegándonos las luces y las formas que queráis hacer ya habéis visto que vienen estas piececitas de plástico que es para unir varias luces y hacer las formas que queramos ahora lo tengo que pegar aquí así así porque es que voy a hacer una flor ¿y lo tercero? oye, eso es buena idea a lo mejor te la quito para ganar el concurso ¡toma! ¡gracias! ¡toma! a ver, ¿cómo te las ponemos a ti, Alejandra? ¡toma! ¡toma! ¿quieres una brusera? una pata mejor si un rabito apagame el río bueno la deitana la mariposa venga, pues vamos apagando la luz venga venga, Claudia vete ahí al escenario improvisado el escenario improvisado es ahí bueno, ¿quieres bailar ahí? sí venga, vale Alexa, pon a itana mariposas Alexa, pon mariposas de aitana aquí tienes mariposas de San Giovanni se apaga la luz y... ya ¡hola! ¡qué chuli! ¡muy bien, Claudia! ¡qué chulo! ¡muy bien! ¡que se nos cuela una! ¡muy bien! venga mariposas ya no quedan rosas ¡muy bien! nos lo pone muy difícil Claudia ¡venga! ¡venga, Alexa, para! ¡vamos! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡qué chuli ha quedado! ¿cómo baila el padre de familia? venga vamos a poner la canción ¿qué canción es? a mí los chiquitos Alexa, pon Billy Jeans de Michael Jackson a ver apagamos la luz y ¡wuuu! ¡vamos! ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Alejandra! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Ay, qué arte! ¡Vamos! ¡Alexa, para! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Lo han hecho las dos! ¡Dios mío! ¡Qué bailarina! Para terminar, nos toca Clara. Vamos a ver... Yo creo que voy a ganar yo, pero bueno. Entonces, ¿qué canción? ¡Morad! ¡Morad! ¡Alexa, pon Morad! ¿Cómo te atreves? A ver, dale tú a la luz, que te queda cerca. ¡Sí! ¡Tenamos a un blanco! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Parece que lleva una cinta de hacer deporte en la cabeza! ¡La luz roja! ¡Qué chulo! Yo no sé qué te pedí, pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y... ¡Muy bien! De que haber sido mi primer decreto. Cuatro años sin mirarte. ¿Ya se está emocionando? No, va a ganar como siga. ¡Alexa, para! ¡Alexa, para! ¡Alexa, para! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Alexa, para! ¡Claro, yo vencedor! ¡No! ¡He ganado yo! ¡No! Bueno, han ganado Claudia y Alejandra, yo creo que... ¡Bien! ¡Alejandra y Claudia han ganado! ¡Bien! ¿Os ha gustado? ¡Alejandra otra vez! Venga, vamos que van a bailar las dos campeonas. Pero Alejandra está igual y yo no. Vale, vale, vale. ¡Venga! Vamos a apagar la luz. No pasa nada. A ver, para un momento. Apago la luz y poneros allí las dos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Y una, dos y vamos! ¡Alexa, pon Baby Shark! Baby Shark with Pink Pons en Amazon Music. ¡Ay, se quedó una luz! ¡Pero vale igual, baila! ¡Venga! ¡Por detrás también lleva! ¡Hala! ¡Por detrás también lleva! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Madre mía, qué artistazas! ¡Bien! Nace y todo Desde nada, vamos a... El gallo Bartolito ¿Qué lo habéis hecho en la mesa? A ver, apaga, apaga, a ver ¡Hala, qué chulo! ¡Clau y Ale! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! Adiós, suscribiros chicos y darle a like Que haremos más vídeos como este ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!